Estas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. La Asamblea Nacional aprobó una ley en la que separa a los mandos de la Policía Nacional del control del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano y le transfiere su administración a la Presidencia de la República. De esta manera, el régimen se adelanta a evitar que el ISTU sea afectado por la sanción que Estados Unidos impuso a la Policía el pasado 5 de marzo. La ley elimina la disposición de que la presidencia y vicepresidencia del Instituto sea ocupado por el director y un subdirector de la Policía, respectivamente. En la misma línea, pero a través de un decreto presidencial, la dictadura trasladó la administración del Hospital Carlos Roberto Huembes de la Policía al Ministerio de Gobernación. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social cerrará este 2020 con un déficit superior a los 8.772 millones de Córdobas, según un estudio del economista cubano Carmelo Mesa Lago, uno de los principales expertos de la región en seguridad social. El estudio titulado La Seguridad Social en Nicaragua destaca que 2012 fue el último año en que las finanzas del INSS pudieron acumular un superávit que fue de 385.7 millones de Córdobas. Los expertos Manuel Israel Ruiz y Julio Francisco Báez concluyeron en que se ha producido un colapso del sistema de seguridad social y demandaron la derogación del decreto de 2019 y una reforma integral que empieza por devolver la autonomía al INSS. La situación de la seguridad social, cuando se entrega a otra administración, la mejor que pudo haber en los últimos 30 años es la que recibió la administración Ortega. No hubo un cambio radical con la administración Golaño, pero una mejoría sensible. Recibe el 6.3% de trabajadores. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que el 50% de ese número de los trabajadores equivale al 50% de los afiliados que va aumentando. El Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista en la que exhorta a la administración Trump a aumentar las sanciones contra el régimen de Ortega. Los congresistas demandaron a la administración estadounidense considerar sanciones adicionales contra los funcionarios corruptos y que violan los derechos humanos de los ciudadanos en Nicaragua. Por su parte, el Departamento de Estado publicó su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2019, en el que destaca que el presidente Daniel Ortega reforzó activamente la impunidad de los violadores de los derechos humanos que le eran leales. Más de 103.000 nicaragüenses han huido del país y buscado asilo desde 2018 a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, según el último reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR señala que entre los desplazados se encuentran miles de jóvenes, estudiantes y campesinos, y también hay periodistas y defensores de derechos humanos. Los nicaragüenses han buscado refugio principalmente en la vecina Costa Rica, hacia donde han huido unos 77.000 ciudadanos. En Europa están unos 9.000, en Panamá unos 8.000, en México unos 3.600 y los restantes 5.100 en otros países. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció maniobras del régimen norteguista encaminadas a censurar los canales de 100 Noticias Nicaragua y 100% Noticias en YouTube. Ambas plataformas digitales pertenecen a la televisora 100% Noticias, que desde finales de 2018 se mantiene ocupado por la policía y únicamente puede difundir sus contenidos a través de las redes sociales, porque está censurado en el cable y la televisión abierta. Las señales de ambos medios fueron dadas de baja temporalmente en YouTube después de que Canal 4, propiedad de los hijos de la pareja presidencial, presentara 44 reclamos por presuntos derechos de autor por videos oficiales que se difundieron en el canal entre 2013 y 2015.